Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de andro, hoy vamos a muchos más Entramos por aquí, ahí vemos a nuestro personajete, aquí lo movemos Vale, ya viene moviendo configurado Pablo Stacks, detalle importante Vemos la flechita, que nos dirá que nos metamos aquí en este soncillo este Ahí estamos, por acá vemos una serie de objetos que no tengo ni idea de que son Tenemos aquí el minimapa, también como estamos en una especie de ladrinto Vamos entonces a ir avanzando Hasta el punto este que nos indican Que parece que es lo que es igual de las tres Vale, ahora si ya empiezan a pegarnos Tú no pegas, ah vale, tengo que darle aquí, yo pensaba que pegaba automáticamente, pero que no Por Romenal se hace bastante daño Y esto va de piso, vemos ahí la capa en la que nos encontramos Y luego, a ver que hace esto aquí Vale, disparo a distancia, eso me gusta Vale, aquí mal, no sé si te puedo apuntar Creo que es más cómodo que los espalazos Y ahora, ahí abajo parecía que aparecía el escudo Lo que sí que es eso, parece que no puedo yo seleccionar Hacia donde quiero que disparen Dispara Hacia donde él quiere Ah vale, si estamos mirando hacia adelante Dispara hacia adelante Tiene que estar Más bien O sea, mirando puesta enfrente O sea, un poco torcido, un poco tal Tenemos que estar mirando hacia él Si está por detrás nuestra, se ve que es la única dirección en la que no le dispara No se gira a dispararle Ahí vale Vale, aquí ya parece que no hay más nadie Vemos aquí, escudo Esto es lo que es Y el depot este Vemos ahí Cosillas Bonus Selecciona uno de los cuatro 30% más de vida Dos puntos de MP Más velocidad de ataque Bueno, me les No se me interlevida o Dos más de estos Me parece que viene aquí un bosecillo No me deja disparar Simplemente me dice que nos protejamos Sí, ya lo hemos hecho Vale, y ahora como te cierro yo a ti Ya he estado con el note dos veces Pero no se me quiere Aquí ahora cerraré esto Y no veo yo ninguna X aquí por ningún lado Ahora No me deja Ah, sí, ya me dejé Trabajarle Vale, bien Ya podemos dispararle por aquí tranquilamente Que yo creo que Le debería de estar dando No sé, como está muy lejos No sé si desde aquí le llega a pegar o no Ah, vale, no hay nadie Directamente me voy a morir ya Ay, ni me di cuenta Ah, va O aún que me acabo de comer de play Por acá no podemos pasar Rodeamos esto Y para la extensión Bueno, aquí ya no está Vemos el mini mapa también A los que nos vamos sacando del medio A ver si desaparece El iconito este es Violetas O roquitas Siguen los dos ¡Hala! Me lo he comido Vemos como anda aquí Si le hemos dado Vemos como se ha movido Ahora no Con lo cual ahora no sé si le estaremos dando Vale, ponle esta fuera Vemos que también los esparazos son más rápidos Y otro piso más listo Y vemos como también al cambiar de piso Junta bien Al cambiar de piso nos restaura un poquito la vida Eh, al otro ¡Hala! A mí mira Se resbala bastante los pies al girar Vemos ahí Va derrapando la miga ¡Hala! Y tú sigue ahí chupando por los disparos ¡Hala! 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 Y tú sigue ahí chupando por los disparos y vamos a por otra no sé si tienen que salir no me daba un trago y pensaba que ya no se quedaba alguno por ahí conmigo pero no primera parte completada nombre yo por aquí bienvenida recompensas por completar el tutorial aquí tenemos para invocar bonito saber más menos mp velocidad de disparo para retroceso y bueno buscarlo y bueno más velocidad de disparo o de recarga supongo que sea poder de disparo y fusionar comienza la fusión y ya se aumenta el poder, tiempo ocho segundos ok, funcionalizada level mejorado, ok fuera, vale a por la siguiente vamos, bueno de momento nos van a la aventura, esto supongo que se la habíamos comentado antes nos toca aquí la siguiente y parece que este mapa ya también es bastante más largo que el otro creo que no sé si me ha equipado el arma de antes o algo disparar al menos sigue disparando exactamente lo mismo bueno es que lo que antes hacía 10 de daño por disparo ahora está haciendo 15 bien, a por otro lado bien, a por otro lado y a otro piso lo que sí que es que no nos indican por ningún lado cuántos pisos hay en total vamos para abajo vamos para abajo vale, ya está más 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 y tampoco sabemos de momento para qué son los materiales estos que tenemos por acá pasamos al quinto aquí es donde ha venido dos el bonus creo que es aquí, sí vale, me doy aceleración para empujar hacia atrás más no, más MP igual que antes vuelve a quedar afastado bueno, me da맛 más겠습니다 puedo algunos de los смотрите conmigo ahí David y otro nivel, vale, y entra, me le costó eh, me costó bastante entrar ahí, los derrapes estos, no apunto hacia abajo, no me gusta mucho eso, es que a veces bien, voy cargando ahí, bien, y falta ya solo el rojillo, que ya está, en la etapa 7, pasamos a la 8, 2 por allí, y aguanto ya vemos que mucha vida tampoco tienen, evidentemente cuando van, cuando van, cuando van a hacer, pues se, cuando van a usar más interesantes, ya está, creo que fue más complicada, el primer mapa, que es, bueno, es que yo lo voy cogiendo más el tranquillo, bueno, el primero para él me pareció bastante vacío, y de la punta le para él, recarga rápido, ala, me lo he comido ya, uno de estos, vale, fuera, otro también, todavía quedan bastantes, vale, el rodillo está bien fuera, este está aquí, y estos, mira, empiezan ya a hacer daño, esto me paso por hablar, que yo queda más fácil, y ala, ahí vienen ya, estos quitan, yo creo que quitan bastante más que antes, en tapa, no me pasamos ya a la 10, bosecillo, ahí está, vamos a ver si es para llegar aquí, ya, y me molesta moverme, mientras le des la carga, ahí viene otra vez, hacia atrás, no quiero saber cuantos flechagos tenemos que mandar, vemos como está chupando vuelves por todos los lados, ahí vuelve, no necesito moverme aquí para nada, ya está fuera, hay que vienen más, estos pequeños, no salen en el mapa estos, bueno, la vida es más rápida que ellos, eh, pero apuntales a ellos, apuntan para atrás ah, vale, es que se están, se dividen, y comemos el espadazo, hasta que se vayan más hacia atrás, pero, lo que no contaba yo, no se dividirán tanto aquí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, que tiene, que tiene aquí acorralado del todo, atrás y dispara, no, o dales mejores parados, sino, yo creo que pasarán el forma, bien, 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 quedan dos solo, aunque, han bajado bastante vida, no contaba yo con que se dividirá tanto, ahí está, por lo menos lo hemos pasado, pero ya vemos que este mapa es más grave, vale, para que los disparos empujen más para atrás al oponente, pero yo esto, de momento, lo dejo aquí también, la idea de la etapa 10, ¡Nos vemos, chavales!